Este es el ecosistema y nuestra huella. Hay grandes impactos en el medio ambiente y grandes pérdidas de alimentos porque producimos mucho. Consumimos mucha materia prima y los más desfavorecidos están fuera de la sociedad. Las consecuencias son el empobrecimiento de muchos y el enriquecimiento de pocos. También los daños medioambientales son inundaciones, sequías y desertificaciones. Pues el otro día estaba practicando la bandera y me salió. ¿Querés un barbón? ¿Un barbón? ¿Quieres? Joder, si no me quedo. ¿Por qué pidas en el suelo? ¿Por qué no me quedo? Es que si seguimos así, el planeta va a tener nuestras consecuencias. Adiós a nosotros. Pues a lo mejor. Más convencido. Adiós.